Quizá hay mucho más que quieras darme De lo que pueda entender Más de tu poder, más de tu bondad Que no he pedido al orar Padre aquí estoy con el corazón Clamando que escuches Dios mi oración Tu bendición es mi anhelo Haz en mí tu voluntad Que toda mi vida te glorifique en verdad Tu bendición es mi anhelo Y lo que tengas para mí Tu bendición Es mi anhelo Dios Habrá momentos donde tema Y donde me asombraré Y en los milagros que me vas mostrando Llena mi corazón con fe Guíame Dios Te seguiré Mi deseo es obedecerte a ti Tu bendición es mi anhelo Haz en mí tu voluntad Que toda mi vida te glorifique en verdad Tu bendición es mi anhelo Tu bendición es mi anhelo Y lo que tengas para mí Tu bendición es mi anhelo Dios Sé mi protección y guía Y del mal alejame Tu bendición es mi anhelo En cada paso Tu bendición es mi anhelo Tu bendición es mi anhelo Tu bendición es mi anhelo Dios Tu bendición es mi anhelo Tu bendición es mi anhelo Tu bendición es mi anhelo A donde iré Señor Fuera de ti no hay nada Oh Dios, dame de ti, dame de tu poder Gracias por ver el video